Hola, soy Mónica Corro, tu instructora de Salsation Fitness y estoy aquí otro día más contigo para compartir información acerca del calentamiento y la aislación del movimiento en tus clases de Salsation. ¡Comenzamos! Hablemos un poco más acerca de la aislación del movimiento dentro de Salsation y es muy importante para tener control. ¿Por qué? Esto nos ayuda a manejar y a trabajar cada parte, cada movimiento del cuerpo a la vez. Nos ayuda en nuestra conciencia corporal y a tener mucha paciencia. Como lo dividimos, nosotros trabajamos nuestro tren superior del torso hacia arriba y nuestro tren inferior de las caderas hacia abajo. ¡Míralo aquí! ¡No está ligamona! Comenzamos con la aislación del movimiento, ¿sí? Comenzamos con el cuello. ¡Nos vamos! ¡Lado a lado! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Al lado! ¡Al frente ahora! ¡Sola los hombros! ¡Métale feeling! ¡Otro lado! Adelante Atrás Marcamos en el puesto Vamos a trabajar lo que es el tren inferior ¿Me sigues? Y flexiona las rodillas ¿Sí? ¡Cacao! Acento hacia atrás Otro más Adelante Uno Pelvis Otra vez A los cuatro lados Esa cadena Grande Eso Otro lado Grande Los dos ramos Baja Baja Míralo aquí Doble con pelos Y dale Bueno y somos deliciosos el día de hoy en esta clase de Solstation Fitness Aprendimos un poco más de lo que es el calentamiento y la aislación del movimiento Espero te haya gustado Mi nombre es Mónica Corro, tu instructora de Solstation Fitness Y te espero lunes, miércoles y viernes por Zoom Mis redes sociales, arroba Monique09Sultation y Mónica Corro en YouTube y en Facebook Bye Doble con pelos Y dale Míralo aquí Cámen Chicas Terenín Terenín